Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La humanidad renovada adopta el mandato que recibió en los orígenes, ser fecundos y llenar la tierra. Dios establece su alianza con la humanidad. El arco iris, arco tendido entre el cielo y la tierra, es símbolo de la unión entre Dios y los hombres. Como humanidad renovada por las aguas del bautismo, vivimos en alianza con Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grandes el cariño para con tus hijos, tierno eres Padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana en que el Señor nos invita siempre a hacer este camino de santidad. Estamos en el tiempo ordinario. Es el camino en donde nosotros, en el día a día, le llevamos a Jesús en nuestras actividades, en nuestra familia, en ese lugar en que nos encontramos. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria, cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando éste acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. El Señor miró a la tierra desde el cielo, quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y liberar a los condenados de la muerte. El Señor miró a la tierra desde el cielo, los hijos de tus servidores tendrán una morada, y tu descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos, y sirvan todos juntos al Señor. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió. Retírate, ve detrás de mí, satarás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí Pedro que sale a defendernos, vamos a decir, a nosotros, ¿verdad? O sea, nos representa. Tú eres el Mesías. Aquí llegamos a la primera parte del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Es decir, inicio, inicio del Evangelio. Quiere decir, queridos hermanos, que este es el título. Cuando te está diciendo, este es el inicio del Evangelio de Jesucristo, coma, que es el Hijo de Dios. Upeá, con la vez que haces, añández. Añández, ya es sacurimba, eisaba. Oñé, bueno, San Marcos es sacañández. Un Jesús que está en acción. Un Jesús que nos va mostrando a través de los milagros el accionar de Dios. Cómo Dios se ha encarnado y cómo Dios está actuando. Los milagros, ya sabemos, en la definición significan el accionar de Dios. Es una forma de darnos la certeza y de decirnos que Dios está en medio de nosotros. Lo que los milagros hacen es darnos la certeza de que el mundo está cambiando. La certeza de que la presencia del cristiano, nosotros, alter Christi, tenemos que cambiar el mundo Es decir, somos nosotros quienes ahora vamos a realizar estos milagros Marcos por eso va a terminar también con su evangelio, la última partecita Diciendo estas son las señales que van a tener los cristianos en su propia vida Van a sanar a los enfermos, si toman un veneno les hará daño Oboiparatala y bahía, expulsarán demonios Es decir, esto nos muestra que al decir tú eres el Mesías Nosotros llegamos a lo esencial y lo fundamental de todo lo que el Señor nos fue mostrando en esta primera parte de su evangelio Y por eso Jesús que va caminando con sus discípulos en este caminar Ya los ve maduros La gracia de ver los milagros ¿Qué dice la gente? La gente no es ¿A ver el micrófono? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista Característica de Juan el Bautista Indicar el camino hacia Dios Elías, Elía, el amor a Dios Yavé es mi Dios La lucha contra el mal, la lucha contra los ídolos, contra los baales Otros, algunos de los profetas Algunos de los profetas, ya sabemos de todos los profetas El que reconstruye, Jeremías Dios es salvación, Isaías Dios se recuerda de su pueblo Sahar, ya Ageo, Hag, ya Dios es la fiesta nuestra Sofonías, Zafón, ya Dios es mi norte Ope dice ya Cada uno de los profetas dice Tú eres uno de estos El que nos muestra el camino El que nos salva El que nos recuerda las maravillas de Dios Las promesas Entero Upe a la ley a la gente Tú eres uno de los profetas Pero ni antes ya La noña contenta Oye, ¿cuase vejina? Bueno Upe a la ley a la gente en general ¿Cuase vejina? 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 Y aquí Pedro, como les dije al comienzo Nos representa a todos Tú eres el Mesías Mesías, queridos hermanos Quiere decir el Salvador Tú eres el que nos devuelve La relación profunda con el Dios El Dios Padre El Dios Creador Por culpa del pecado original Hemos dejado a Dios de lado ¿Cuase vejina? ¿Cómo podemos llegar a la gente y al pueblo? ¿Cómo le podemos dar a Dios? Tú eres el Mesías, tú eres el que nos trae la felicidad, tú eres el que nos da la plenitud de nuestra propia vida. Y así entonces, queridos hermanos, después viene la segunda partecita. Muy bien, Pedro, pero atención, el Mesías debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Upeaco y Zeina lleva que nuestra vida cristiana va a ser un luchar contra el mal, llevar nuestra cruz. La vida cristiana, queridos hermanos, no es una juerga, la vida cristiana no es entonces un desperdicio, la vida cristiana no es simplemente ser un espectador. La vida cristiana, el bautizado, es aquel que se preocupa en hacer el bien. ¿Qué bien puedo ofrecer a los demás? Comenzando por mi casa, por mi familia, por mis hijos. Pero no te quedes, por favor, en tu círculo, ore cuesteco, ave, que estamos bien, que tenemos nuestra platita, que tenemos asegurado nuestro futuro. No, queridos hermanos. La vida nuestra y la misión nuestra como cristianos es mirar un poquitito más allá, una cuarta de tu nariz, mirar un poquitito más allá, una cuarta de tu nariz. Algunos parece que les vino muy bien esa frase que utilizamos durante la pandemia. El cristiano es el que se abre a los otros, el que se abre a las necesidades. Porque estamos llamados a construir el reino de Dios, ¿entienden? Estamos llamados a construir y atraer a Dios en medio de la gente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que siga asumiendo con generosidad a la misión encomendada por Cristo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los jóvenes, para que respondan a la llamada del Señor con libertad y con generosidad, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nosotros. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nosotros. En el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz Señor, danos tu paz, danos tu paz Señor, danos tu paz. En el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz, danos tu paz. En el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz. En el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz. En el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz. En el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz. Para entrar en mí. 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 Para entrar en mí.